Un radiotelescopio diseño de gran luna. Sí, se puede ver cómo es. A la escuela es esto de acá, ¿no? Adelante dice este y acá es esto. Qué chévere. ¿Cómo está el polo? Diecisiete soles. Diecisiete soles. Diecisiete. Diecisiete soles. Diecisiete. Diecisiete soles. Y este es el astropático. Varias. Este es el ciclo. ¿De qué? Para ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Quien se va desde un punto establecido. Desde el globo para donde quieran. Aparte de libros, hay circuladores. Hay para efemérides, ¿eh? Ya, gracias. Sí, estos son tres soles. Son tres soles. ¿Tienes otro tipo de cosas para armar? Puede recortar. Temprano, ¿no? Sí. Esto fue al aborto de los niños. Diecisiete soles. Un satélite. Brilla la realidad. ¿Están todos los planetas? No. No, pero es eso. Es buenísimo. Ya. Ok, gracias. ¿Y esto? ¿Venden? Esto se puede tomar. Ahí están los datos. Están tres soles. Están tres soles. Están todos las mías. Están tres soles. Están tres soles. Están tres soles. ¿Están tres soles? Sí, está. Están tres soles. Están dos soles. Están tres. Sí, está. Me enfadé, no es. Ay. Poso. Mira. Qué cosas tan bonitas. Es me enrique. Gracias.